Bosa Nova Bosa Nova Bosa Nova Súper, señor Súper, señorita Siga adelante, por favor No, si lo de súper va por usted, la gasolina la quiero correntita Ya está, 30 litros, señor Siga, siga, hasta que se salga el depósito Pues no faltaba más Bueno No sé qué manía te ha dado de venir aquí todos los días Teniendo una gasolinera en la puerta de casa Mujer, hay que variar Pero la gasolina será igual, ¿no? Creo que esta es mejor Perdona, voy a mirar el aceite No me diga que no Hace un mes que vengo a diario 30 días que solo duermo 4 horas pensando en usted Y yendo y viniendo de madrugada a la escorial para vaciar el depósito No sé qué hacer con tanta gasolina De acuerdo, iremos al cine Saque 4 entradas Para nosotros dos, para su señora y para mi novio Creo que lo pasaremos muy bien 300 pesetas, señor Chachita Pizca 25, 26, 27, 28, 29 Pizca, está sorda Anda, que tienes trabajo No se va a echar gasolina, ¿verdad? Sí, es echar gasolina Ya tenías que haber aprendido 93 octanos, 85 y normal Si aprieta y... Vamos, niña Es que, es que... No se me da bien Pues se te tiene que dar No te vas a pasar la vida limpiando para brisas Vamos, Pizca, que tenemos un tapón de miedo ¡Qué preciosidad! Sí, pues cuando anda, gana mucho Por este lado Tiene usted mucha gracia palabra Que es cordobés Él viene el depósito de una vez Vamos Es que no sé si tendremos bastante ¿Y si probamos? A lo mejor hay suerte Frío, frío Caliente, caliente Haga el favor Si vas usted mismo Estamos en confianza Tenga Es muy sencillo ¿Ves? Aquí Oh, this stupid god Está durillo, eh ¿Por qué no prueba hacia el otro lado? Lo que queda ahora es facilito Aprieta el gatillo Y cuando marque 30 Frena Pizca ¿Qué? Tu madre te llama por teléfono Y es urgente No le importa seguir Ya sabe Aprieta este gatillo Y cuando salga el 30 Frena ¿Qué te ocurre, mamá? Algún lío, ¿verdad? Marisol Que es un voltio Ya Ya Pero no vive Es que se mueve Yo te digo que enchufa una cosa Que ponía 125 voltios Y no hay quien la pare Salta Y anda No te puedo dejar sola ni un momento Me vas a matar a dirgusto, mamá No sé qué voy a hacer contigo Pero si yo te juro que pongo los cinco sentidos Anda Anda, ven a echarme una mano enseguida Y si ves a algún bombero Tráetelo contigo Bueno, está bien Voy para allá Pero va a ser la última vez Dentro de cinco minutos estoy en la tintonería No, en la tintonería no me despidieron ayer De la cafetería me despidieron la semana pasada Porque un señor me pidió un express Y me saqué la guía de ferrocarriles Desde esta mañana trabajo en la tienda de electricidad Sí, mujer, sí La de la anuncia del ya ¿No te acuerdas? Bien, bien Bien, de momento desenchufa Es que no veo ¿Qué no ves? Vamos, vamos Tanto humo no habrá Por Dios, no te muevas Tú quites y de no nos tropear más Eso va estupendo, ¿eh? Regi Tengo que marcharme Mi madre, ya sabes Otro de sus líos Ah, por favor Mi trabajo Que no se lo cobren Mire, la cafetera no le aconseja a usted que se la lleve Porque le pasa lo que a los chicos de hoy Que tiene vida interior En cambio, la lavadora A ciegas Gasta poquísimo Y puede lavar rápidamente la ropa de un regimiento ¿Y es difícil de manejar? No, señora, no Hasta un niño podría hacerlo Mamá, ¿me dejas? Cállate, hijo mío No interrumpas a la señora Sí, rico, sí Interrúmpeme Anda Que los niños tenéis mucho instinto No se debe llevar a la contraria a los niños Que luego se enfadan y se van a Alemania ¿Qué? ¿Se deciden o no? A mí me gusta la grande Pero a él le gusta la pequeña Nos llevamos la pequeña No le quiero disgustar en nada Nos casamos el jueves No, no y no La grande, mi vida La pequeña, mi amor La grande, mi cielo Mucho gasto La pequeña La grande Bueno, voy a ver si encuentro una mediana Y así ni lo tuyo ni lo mío ¿Eh? Pero va a ser la pequeña, mi lucero Va a ser la grande, mi tesoro Vamos, Isabel Que ya no sé qué contestarle a ese hombre ¿Has buscado el disco? Ahora, ahora voy Ay, no ves que no puedo Date prisa, que el jefe está al caer ¿Al caer? Ay, no digas eso ¡Ay, cuándome! ¡Dios mío! Qué bien, ¿eh? Qué bien me has ayudado Claro, me dices el jefe está al caer Y me he caído yo Vamos Mira, pero Qué afán de comprar discos Por lo bien que se oyen en la radio Vamos Cuando vea todo esto, don Brown Mamá ¿Qué, hija? ¿Qué? ¿Pero qué has hecho, mamá? Pues nada, hija, ya ves Te juro que pongo los cinco sentidos Pero se deben necesitar seis Porque no doy una ¿Pero qué ha pasado? Pues un cliente que pide, pide ¿Qué pide? ¿Pide, pide? ¿Quieres terminar de una vez? ¿Qué es lo que pide? Pues pide la canción pide de Algueró Ay, Dios mío Dile a ese señor que se prepare A marcharse, claro No, a oír Ante, mamá, ayúdame Sí, hija Venga, mamá Oír lo que pasa Señor Si no lo tiene Dígamelo, señorita Yo no me enfado Yo tranquilo Yo muy tranquilo Ahora, si lo que usted pretende Es que me quede a vivir aquí Te advierto que no va a conseguirlo Pide que el mundo no se mueva Pide que el sol no alumbre más Pero que a ti yo no te quiera Eso no, no lo conseguirá Pide que nadie se enamore Pide la luna y la tendrá Pero que a ti yo no te adore No lo conseguirá Pide que el mundo no se mueva Pide que el mundo no se mueva Pide que el sol no alumbre más Pero que a ti yo no te quiera No, no lo conseguirá Porque siempre mi amor te seguirá Dime que tú me quieres como a ti Y yo mi vida cambiaré Pero nunca te dejaré Pide que llore las estrellas Pide, pide que el cielo me sea el mar Pero que a ti yo no te quiera Eso no, no lo conseguirá Porque siempre mi amor te seguirá Me lo quedo, señorita ¿Quién lo canta? Pues la verdad no lo sé Lo acabamos de recibir ahora mismo Voy a enterarme Sí, sí Pide que llore las estrellas Ay, pide, pide que el cielo me sea el mar Pero que a ti yo no te quiera Eso no, no lo conseguirá Porque siempre mi amor te seguirá Dime que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Todo arreglado Dile a ese señor que se ha rayado el disco Y que así no se lo puede llevar Que vuelva mañana ¿Y cuando vuelva mañana qué? Cállese Ay, don Braulio ¿Cuándo bueno por aquí? No lo esperábamos Que haga una vueltecita por el negocio Es el dueño Marisol Encantada de verle, don Braulio ¿De verdad? Sí, pues mírenme bien las dos Porque su madre y usted Es la última vez que me van a ver en toda su vida Está despedida Ay, don Braulio Ay, don Braulio Ay, don Braulio Ay, don Braulio ¿Qué ha hecho usted, chicos? La ruina No me ha estropeado todos los aparatos Ay, señora Tiene que ser la ruina Nos llevamos la pequeña porque a mí me da la gana Nos llevamos la grande porque yo quiero Eres un grosero y un asqueroso Lo que te doy con la olla en la cabeza Aquí hay un problema Su marido la engaña ¿Cómo? Pero no se ha muerto Ah, pero se ha muerto Claro que sí, hace nueve años ¡En efecto! Aquí está ¿Dónde? Esa rayita tan pequeña, tan pequeña Pues es su marido Sí, era muy bajita Y esta raya grande que cruza por delante Muerte En accidente Sí, señor ¿Lo ve? Muy doloroso ¿Qué? El accidente No murió en accidente Ay, pero si yo creí que había dicho usted en Alicante Porque se murió en Alicante ¿De muerte natural? Hombre, si le llamamos de natural a una pulmonía doble Sí, señor ¿Tiene un hijo? No, señor Dos ¿Eso? Dos varones No, señor Dos hembras ¿Ya mayores? No, de quince años Pero bueno, que yo me casé a Talludita, ¿sabes? Ah, y quiere volver a casarse Oye, que no da usted una Pero señora, ¿qué diablos quiere usted saber? Yo vivo con mi hija Marisol Mi otra hija Mariluz está en Brasil con un cuñado mío Un hermano de mi marido Y quiero saber si la chica está bien Un momento Está bien Ha tenido unas anginas, pero ya está bien Qué raro, porque la operé de amigdalas a los dos añitos Cierto, aquí veo que ha sido un constipado Pero bueno, ¿por qué no me escribe? Yo la escribo mucho Y ya van varios meses que no me contesta Insista La contestará Yo quiero irme a Brasil con mi hija Marisol Y reunirme allí con mi hija Mariluz Hace usted muy bien Le auguro un viaje en barco que debe Si quiero pagarlos Y lo que pasa es que no tengo dinero Y si no tiene dinero, ¿cómo quiere ir a Brasil? Toma, por eso quiero que usted me lo diga ¿Y cómo quiere que yo lo sepa? Yo adivino cosas sencillitas Bodas, bautizos, comuniones Ahorre que trabaje la niña Ella lo hace, pobrecita Y ahorramos Pero de trescientas en trescientas pesetas Vamos a tardar quince años en ir a Brasil Pues que caray, pues que le mande dinero a su cuñado Uy, no, eso sí que no Cuando se llevó a mi hija Yo me prometí solemnemente que no le pediría Ni le admitiría nunca un céntimo Pues es usted tonta Ay, perdón, he querido decir que tal y como está la vida Ya lo creo Pobrecito Y sobre todo para usted Con cinco hijos Y el hígado hecho polvo Y su madre enferma en la cama Que no se puede mover Y un hijo casado Que no encuentra trabajo Oiga ¿Y cómo sabe usted todo eso? Anda, pero es verdad Pues mire, no sé Pero se lo ha notado la cara Bueno, a ver, dígame ¿Qué le debo? ¿De verme? Nada Pero no le importaría rellenarme esta quiniela Bueno, señor Traiga Bueno, ya tiene siete mil pesetitas Todavía me faltan diez mil ¿Usted qué se apuesta que a mí me dan un crédito? Mira, guapa El Banco de Créditos Populares Fue fundado en 1890 Para hacer lo que su nombre indica Pues bien, ni uno Y ya tengo ganas palabra Aunque sea para disimular Ojalá rompas tú el maleficio Eso está hecho ¿Con quién hay que hablar? Con el director Gracias Espera El director está de vacaciones ¿Y ahora quién manda? El subdirector Muchas gracias Espera El subdirector ha sido trasladado a Sevilla Pero bueno ¿Con quién hay que hablar aquí? Provisionalmente conmigo Bueno, yo llevo la dirección de esta agencia En el periodo de vacaciones Y visto el estado de su apreciada CC Cuenta corriente que es nulo Y tras estudiar su petición con todo cariño Nos vemos obligados a denegar el crédito que nos solicita Suyos afectísimos seguros servidores Etcétera, etcétera, etcétera Rinc-clinc Y además guasita No esperaba esto de usted Te juro que no es guasa Es que en los bancos se dice no muy largo Si yo pudiera te lo daba de mi bolsillo No se preocupe Iré a otros bancos Algunos me atenderán ¡Hasta la vista! Como no lleves pistola Chiquitina, chiquitina Le dice a un muchacho A que la pasara ¡Buenos días, chiquitina! La presa de tu pelo que la portará ¡Buenos días, chiquitina! La presa de tu pelo que la portará Chiquitina, chiquitina Chiquitina, chiquitina Chiquitina, chiquitina Chiquitina La presa de tu pelo que la portará Hola, Pizca Hola, mamá ¿Otra vez escribiendo a Marilu? Sí Oye, a propósito ¿Perdote se escribe con B de Barcelona O con B de Valencia? Con B de Banco Bueno, y Banco ¿Con cuál de las dos se escribe? Porque ya estamos en las mismas Con B de Burro, mamá Oye, ¿qué es esto? Eso es, la bola del profesor Santi El adivino Mamá No hagas caso, hija Si me la ha regalado Porque dice que a mí me va a hacer mejor servicio ¿Y te ha dicho cuándo nos vamos? Dice que cuando tengamos dinero ¿Cuando tengamos qué? Dinero Espera que con este jaleo no hay quien abre ¡Eh, Soler! Quisiera ser tan alta como la luz Eso, ¿le quieres cantar otra cosita? Llevas una hora, rica Si es que no sé otra Vaya tostor ¿Y tú, Mercie, quieres callarte un poquito? Yo sí, pero cualquiera puede con eso También vosotros, gamberros Porque lo somos, chiquitina Y dale con chiquitina Que ya he crecido, a ver si os dais cuenta Y que soy una mujer Bueno, quien dice una mujer Dice una muchachita Muchachita, muchachita Chiquitina fuiste ayer Y aunque digan lo que digan Eres toda, toda, toda una mujer Muchachita, muchachita Que empezaste a presumir Si te vistes y te pintas Es tan solo, solo, solo para mí Aquella chiquitina ya creció Que lleva los zapatos de tacón Y cuando va cruzando la ciudad Los muchachos al pasar Ya le cantan su canción Muchachita, muchachita Muchachita, muchachita Chiquitina fuiste ayer Milagro de la vida Eres una flor Eres como un sol Y eres toda, toda, toda una mujer Muchachita de mi amor Muchachita de mi amor Ah, 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 ah Muchachita, muchachita Chiquitina fuiste ayer Lo que digan, lo que digan Eres toda, toda, toda una mujer Aquella chiquitina ya creció Lleva los zapatos de techo Cuando va cruzando la ciudad Los muchachos al pasar Ya le cantan su canción Muchachita, muchachita Muchachita, muchachita Chiquitina fuiste ayer El milagro de la vida Eres una flor Eres como un sol Y eres toda, toda, toda una mujer Eres toda, toda, toda una mujer Muchachita, muchachita Muchachita, eres toda, toda una mujer Muchachita, eres toda, toda una mujer Muchachita fuiste ayer Yo soy toda, una mujer Muy bien, chiquitina Muy bien, chiquitina Digo, muchachita Banco Urquico Alcalá 47 Banco vitalicio hipotecario De la expansión industrial No, este es muy complicado Banco de Vizcaya Alcalá 45 Banco zaragozano Alcalá 10 Caramba con la calle Alcalá Blanco, pao Mamá ¿No crees que es posible que Marilu nos haya olvidado? Son varios meses sin tener noticias suyas ¿Y si no quiere nada con nosotras? Al fin y al cabo Somos los parientes pobres de España Ya veo que te das cuenta Gracias, mamá ¿De dónde sacamos el dinero para irnos? ¿De dónde, Di? ¿Tampoco lo sabes tú? ¡Gracias! 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 ¿No tienes hambre? ¡No! ¡Está buenísimo! ¡Ya no es un sueño, Pizca! ¡Estamos acercándonos a Brasil! ¡Y tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¿Cómo será tu hermana? ¡Mamá! ¡Como yo! ¡Pero con más ganas de quererte! ¡Llevo ocho años sin verte! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Come! ¿Sabes que está muy bueno este arroz? ¡A ver si come está el cocinero y mañana nos pone paella! ¡Mamá! ¡Pero si no es arroz! ¡Son croquetas! ¡Uy! ¡Claro! ¡Así decía yo! ¡Mira qué granos tan gordos! Los señores pasajeros del segundo turno pueden pasar al comedor ¡Ay! 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 Guapo, que aproveche. Qué monada de perrito. Está bien, egoísta. Yo ayer te di. Nunca aprende una. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces ahí? No, no, nada, nada. Esperándolo también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡A por ella que es un polizón! ¡Venga! ¡Venga, que se escapa! ¡Vamos, da prisa que no escapa! ¡Ha salido a cubierta! ¡Vamos, Antonio! ¡Corre! ¡Curre! ¡Curre! ¡Cuidame! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Qué? ¿Se acercan? No, no, no se oye nada. Creo que lo sé del pista. ¡Usted! ¡Hombre, qué casualidad! ¡Qué pequeño es el mundo! ¿Qué haces tú aquí? Camino de río con mi madre. Bueno, va mi madre sola. Yo, en realidad, me he quedado en Madrid. No teníamos dinero para el pasaje. Pero guárdeme el secreto, porque esos aún no saben por qué me siguen. ¿Ha visto cómo se ponen? Y total, porque me he colado en el barco. Y digo yo, con lo grande que es esto, que les importará a una persona más. Ayúdeme, escóndame. Diga que me he tirado al agua. No estaría mala idea. Pero con huir no se adelanta nada. Tú tienes que dar la cara. Pero es que me la van a partir. Ya verás cómo no. El capitán no es tan mala persona. Y ya encontrará la manera de que hagas el viaje más reposadamente. Oiga, señor, no se canse más. Lleven a la señorita a ver al capitán del barco. Y trátenla bien. Hala, ánimo. Según las ordenanzas, yo debía dejarlas en la jurisdicción de Trinidad. ¿Trinidad es su hermana? Es una isla, señora. La muchacha puede pagar su pasaje capital. No, no se trata de que yo dé el dinero. Según sus ordenanzas, se ha cometido un delito. Pero usted puede obligarla a trabajar a sus órdenes hasta ponerse al día. ¿Qué sabes hacer? Despecho gasolina, ¿verdad? Verdad, verdad. Bueno, claro, que en un barco la gasolina... ¿Qué más sabes hacer? Leo te veo, ayudo a misa, se meten líos. Usted me dice algo de un señor. Yo voy y se lo cuento. Bueno, no sé si esto servirá, pero sé bailar y cantar un poco. Demuéstralo. ¿Pero aquí vestida así? Bueno, dentro de 15 minutos en la cubierta de popa. Sí, yo tengo un traje, vamos. No, 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 no ¡Vamos! Cuando le mando al trabajo ¡Qué fatiguita la entra! Se pierde camino abajo y se va a dormir la fiesta Se pierde camino abajo y se va a dormir la fiesta ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¡Ese mulato guajiro! ¡Qué grande! Está loquito de hasta ver Le digo vente conmigo y se va Que allá verá ¡Muy bien! Le digo vente conmigo y se va Que allá verá ¡Vole bien! ¡Vole bien! ¡Ay! 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 ¡V settlements Konpick! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Mariluz! ¡Mariluz! ¡Hija mía! ¡Uy! ¡Perdone! ¡Creí que era mi hija! ¡Claro! ¡Creí que era ella! ¡Y por eso! No te preocupes. Recuerda que yo también estaba loca por verte y llegaba tarde a casa. Y esto mucho porque metro de sol. Antes de cinco minutos la tienes aquí. ¡Quita puesta! Me parece que voy a perder la apuesta. Mujer, después de esperar tantos años, ¿no nos vamos a poner nerviosos por unos minutitos? Es que esos minutitos son ya dos horas. A lo mejor no han recibido el cable. O al tío y a Mariluz se les ha olvidado el español y no han sabido leerlo. Bueno, parecemos figuras de cera y con el calor que hace nos vamos a derretir. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué alegría tan grande! ¡Ay qué maritón! ¡Qué gana, qué alegria de ver! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué maritón! ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué maritón! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, señorita! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Qué le dice, Copito, ni doncella? ¡Me alegro de conocerte, Copito! ¡Y yo también! ¡Yo también, señorita! ¡Lo que pasa es que me alegro muy parecido a ustedes! Ya está bien. No molestes más y vuelve a tu sitio. Bienvenidas a Brasil. Mira, la mujer del alcalde. Saluda, niña. No, señora, mucho menos. Soy un poco de todo. Profesora, institutriz de su hija y sobre todo a mí. Es mucho más que eso. Ha sido como una madre para mí. Ya verás cómo vas a quererla. Usted, Sandra. Encantada de conocerla, señora. Y está mi hermana Marisol. Hola. En realidad ya la conocía. Me has hablado tanto de ella. ¿De veras? Le hablabas de tu hermana. ¿Te acordabas de nosotras? Claro que sí, a todas horas. Bueno, yo creo que deberíamos ir para casa, ¿no les parece? Estarán muy cansadas. Claro que va. Yo voy delante, mamá. No quiero perderme nada. ¿A dónde vamos, señora? A casa. Pero no corra demasiado. Quiero que la señora y la señorita empiecen a ver la ciudad. Esta es la avenida de Río Branco. Mira, la oficina del Tito. ¿En qué piso? ¿Por qué hay la tía? Todos, tonta. La casa es suya. ¡Vaya chapola! Tu tío es una de las personas más importantes del país, pero trabaja mucho, demasiado. Marilu, ¿y usted podían ayudarle un poquito? El Tito no lo necesita. Tiene un secretario formidable, Arturo. Es un muchacho simpatiquísimo y estupendo, ¿verdad, Sandra? Y muy guapo. ¿También le quieres como un segundo padre? No le haga caso, señora. Lo dice precisamente porque sabe que a mí no me parece simpático. ¡Mira, madre! ¡Parece la culeta de un gigante! Es el monumento a los caídos de la guerra. Mira, la igreseña de la gloria. ¡Qué pequeña es! ¡Ay, sí, pero muy bonita! Fíjate al fondo, el pan de azúcar. ¡Uy, qué contentos estarán aquí los niños! ¡Mira arriba el corcobado! ¡Qué altura tiene! ¡Qué cerca del cielo está, ¿verdad? Mira, parece un nacimiento. ¿Has visto las casas que hay encima del túnel? Son más pequeñas que las del tío, pero son muy graciosas. Se llaman favelas. Allí viven los negros, que son todos ladrones o vagos. Bueno, casi todos. El rey Baltasar es negro y a mí me cae fenómeno. ¡Qué bonito es este túnel! Sirve para pasar de Botafogo a Copacabana. En Madrid no hay ninguno. Toma, la playa de Copacabana, mira qué grande es. Tiene siete kilómetros de larga. ¿No te gusta? Precioso, todo es precioso. Pero me gustas tú mucho más. Deja a la madre, que así no puede hablar. Vas a ahogarla. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijitas más listas tengo! Mamá, no grites tanto. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijitas más listas tengo! ¡Te puedo hablar, Dios mío! ¡Qué hijitas más listas! ¡Qué estupendo! ¡Qué alegría vivir aquí! Mira, mamá, esta es la entrada principal de la casa. Y tan principal. ¿Y qué te parece por dentro, eh? ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! Vaya con la favela de tu tío. Para tener todo lo que tiene debe trabajar como un negro. Bueno, no. El señor me encargó que se la diera. Hay una tarjeta ahí dentro. Claveles blancos. Los que a ti te gustan. Tu tío se disculpa por no haber ido a buscarnos personalmente. Ha tenido que ir a... ¿a dónde demonios? A Brasilia. Bueno, como el tío no está en casa, ¿qué te parece, Mariluz, si nos vamos a la playa mientras mamá y Marisol descansan un rato? ¡Qué estupenda eres! Vamos, no le importa, ¿verdad? No, vayan, vayan. Acompáñalas a sus habitaciones. Y tú, copo, haz algo. Enseguida volvemos. Bueno, a mí está Sandra. Quieren seguirme, por favor. Sí, sí, vamos, vamos. ¿Sabes lo que te digo? Que debíamos volvernos a Madrid. Vamos, ¿dónde está la puerta del sol? Que se quite el pan de molde. El pan de azúcar, mamá. Esa montaña que nos han enseñado se llama el pan de azúcar. El pan de azúcar. El pan de narices. Pero, ¿has visto? ¿No te acuerdas de aquellas novelas que daban por la radio? De la que hacía de simpática. Y luego le envenenaba el café al conde y tenía hipnotizada a la hija. Bueno, pues esa, esa es la Sandra. Ya estoy aquí. No creas que no lo hice a propósito. Sabía que estabas citada con Tony. Eres un encanto. Y Tony no merece que le dé un cantón. ¿Verdad que es muy guapo? Está muy bien. Lástima que no sé qué va a ser de él si tienes que marcharte. Ya convenceré yo al tío para que nos quedemos las tres. Buenos días, Mariluz. ¿Han llegado ya tu madre y tu hermana? Yo soy mi hermana. Bueno, quiero decir que yo soy la hermana de Mariluz. Qué maravilla de parecido. Soy Arturo Mendoza, secretario de tu tío. ¡Qué maravilla de secretario! Gracias. ¿Puedo pedirle que... ¿Qué? Que me lleva a la playa, pero como está allí Sandra, a lo mejor lo tiene hipnotizado a usted también. ¿Qué dice? Nada, nada. ¿De verdad que no le importa? Tengo el coche ahí fuera. Cuando quieras, Maril... Marisol. Vamos. Hola. Hola. Me alegro de que hayas venido. Me trajo Arturo. Perdona, no tenía otro medio de transporte. ¿Sabes dónde está mi hermana? Bañándose. Mira, por aquel grupo de sombrillas. ¡Hasta luego! ¿Qué va a pasar ahora? Nada. ¿Qué quieres que pase? Se sabrá lo que hicimos con las cartas y el dinero. Y como tiren del hilo, nos dejan a la mitad del negocio. Ni hablar. Él llega esta tarde. Lo cual quiere decir que ha conseguido lo que quería. En cuyo caso... El dinero podría ser nuestro. ¿Lo dudas? Únicamente me reviente a esta familia. Podría ser un obstáculo. Todo lo hicimos sin contar con que un día viniera... No nos descubrirá. Para eso estamos preparados. No me gustan los retrasos. Un hombre no puede esperar. Es indigno por muy enamorado que esté. ¿Qué? Y yo estoy enamorado como una mula. Un besito aquí, cariño mío. ¡Oye! ¡Espera! Hola, Toni, cariño. Espera un momento que voy a por unas Coca-Colas, ¿eh? Pero escucha. ¡Mariluz! Si quieres te hago compañía. Estoy solo y a mí las rubias me chiflan. No, no me mires así. Te advierto que tengo un alfa ahí arriba y te invito a con... Ah, ¿ya has vuelto? Estaba hablando con mi prima. Ah, sí, con que tu prima, ¿eh? Para que aprenda los parentescos. Pero... Pero otra vez. ¡Toni! ¡Toni! ¿Eh? Madre santa, igual que cuando... ¡Ay! ¿Todo bien? Triunfa absoluto Dentro de esta semana pagan el total y el metálico ¿50 millones? 50 millones Estoy muy contenta de verle de nuevo Se le ha echado de menos ¿De veras? Ya se da cuenta No es usted un niño a quien se pueda engañar ¿Cómo no ha venido Arturo? Está preparando el consejo de pasado mañana Ah, su familia ha llegado hoy ¿Ah, sí? ¿Qué tal mi cuñada y mi sobrina? Muy simpáticas No parece que le han caído muy bien ¿Por qué no? Como no sé por el tiempo que van a quedarse Les he colocado en las habitaciones del ala derecha Usted me dirá si deben quedarse allí No sé cuáles serán los planes que traen Ni en realidad cuál es su situación ¿Acaso vivan nada más del dinero que yo les mando mensualmente? No sé, ya veremos Y aquí es donde trabaja el tío cuando no está en la oficina o en la plantación Mira, su último retrato Está muy guapo Y más gordo Pero sigo un joven Vamos, al menos eso creo ¿Qué dice mi familia? Hola, Tito ¿Qué tal, Isabel? Hola ¿Cómo me alegro de verte? El padrino más rico y más guapo No sé lo que te diría Yo se lo diré por ti ¿Te parece bonito venir a esperarnos Viniendo desde tan lejos? No, no, no me parece horrible Pero los ministros no entienden de familia ni de viaje Al menos el de Hacienda Tío, yo soy Marisol A lo mejor con esto del parecido te crees que me has saludado No, pero no No, no me he olvidado de ti Ni ahora ni nunca, criatura Bueno, de criatura nada Porque estás como esta pesada Frío, frío, frío Helada, helada Más que el polo norte Hoy no me has traído nada ¿No te has acordado de mí? Pues, ¿tú sabes lo que dicen las negritas a los negritos? A lo mejor lo que buscas en la calle está en la habitación de al lado Aquí hay una caja ¿Qué es? Tal vez abriéndolas salgas de dudas ¿Son para mí? Son para la fiesta que hemos preparado para presentar a tu madre y a tu hermana a nuestros amigos Uno es para ti, el otro para Marisol ¿Para mí? Claro, tonta ¿Cuál te gusta más? Para mí el azul Bueno, para ti el azul El rojo es precioso Los dos son muy bonitos Me alegro de que os gusten Mariluz, que tienes que vestirte para la cena Y tú también, Marisol Y yo también El avión me ha abierto un apetito enorme Gracias, tío Gracias ¿Me vas a dar las gracias a mí? Jamás me acostumbraré a cenar a estas horas Isabel, por favor Quisiera decirle una cosa referente a don Fernando Pero que él no se entere ¿Qué pasa? Está enfermo de algún cuidado Algo del corazón, ¿sabe? No, no sabía nada Parece ser que cualquier disgusto o contrariedad puede afectarle seriamente ¿Tan grave es? Él no lo sabe, pero corre peligro Por eso se lo advierto ¿Y a mí? ¿Por qué? ¿Es que piensa usted que puedo darle algún disgusto? Yo compré esta casa y aumenté la plantación En una época en que la situación del país parecía que no aconsejaba esa inversión Pero ya ves, tuve suerte y las cosas se me dieron bien Y asunto en el que yo intervenía resultaba un negocio redondo Fue entonces cuando se trajo a Mariluz, ¿verdad? No, Mariluz vino dos años después, cuando murió mi hermano Yo antes quise traérmelo a él ¿Recuerdas, Isabel? ¿Qué te pasa, Isabel? ¿Quieres algo? No, nada Estaba haciendo aire a la niña Como hace tanto calor para que se refresque Claro, con los trajes que traéis, no me extraña Tendrás que comprarles algo de ropa, tío Si tú supieras lo que he tenido que hacer para comprar estos vestidos Ah, ¿sí? Explícame Uy, no lo sabes tú bien, menudo trabajo me ha costado Bueno, un día de estos tiene que contarnos todo eso Dime, dime, me interesa ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Por qué tanto trabajo? No, no, nada, por nada No, que entres a una tienda y pides, pues, tela para dos abrigos Y te entienden, a lo mejor, tela para dos de vigo Y te mandan a la farmacia Con ese no, mamá, con este Uy, ¿qué pasa con este? Queda calambre, ¿eh? Este es el del pescado Couteau pour le poisson Ah, ya ves, en cuanto me has dicho couteau pour le... Bueno, pues enseguida Me he dado cuenta enseguida Por cierto, ¿cómo vas en francés, Mariluz? Très bien Je suis très contente C'est possible pour moi de parler français Toute une journée de suite ¡Bravo! ¿Qué te parece tu hija, Isabel? ¿Es una chica bien educada o no? Sí, sí Oye, Marisol, ¿tú no sabes algo para que te oiga tu tío? Ahí en el canalillo, donde se mojan los pirrales y los manuses Hay mucho rollo y mucho boca Y es lo que dice una Que hay una educancia que se le da un viento al litrismo Y lo que nos ha perdido siempre es el litrismo ¡Olé! ¿Qué ha dicho? Amplía, niña, amplía, que tu tío es un curioso Que los fetes no son los cuchillos, sino el hambre Y que no importan los adminículos cuando hay gazuza Como lo del couteau, pero en cristiano ¿Es español? Madrileño, de la región de Cuatro Caminos Total, que más sentimiento y menos meñique levantado Te aliento que algo te he entendido Y procuraré hacerte caso No, 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 no Creí que aún no habías llegado y era importante que habláramos Pasa algo Pero puede pasar No, cuñadita, que no sé si es tonta o demasiado lista Pero es posible que meta la pata Cosa que no nos podemos jugar Son más de 50 millones los que están en el aire Oye, estoy deseando que llegue mañana para ponerme el traje de la fiesta Yo también Bueno, chata, que descanses Hasta mañana, Marisol Psst, psst, Marisol Copito ¿Qué haces en la habitación de mi madre? Espío, no se dice así ¿Espías? ¿A quién? Ven, ven y verá Mira Valientes embusteros Si parecen tan amigos Toma, que si lo son ¿Los señores van a necesitar alguna otra cosa? Nada, ya, puede retirarte Yo mismo serviré ¿Quiere beber algo, Isabel? ¿Tienes un poquito de anís? O aquí eso no se usa Sí, mujer Y un poquito de coñac, ¿no? Todavía lo recuerdas Todo Te advierto que me parece que fue ayer Todo está igual Igual, pero con bastantes añitos más encima El anís, el coñac y nosotros dos Así los cuatro tenemos más solera Sí, pero nos faltan otras cosas Hace ya muchos años de lo de Ernesto No me refería a eso Lo que me da pena es pensar que he perdido a mi hija ¿Qué tontería? Mariluz te adora Y quiere a su hermana Sí, y a su segunda madre A esa muchacha la que aquí parece que adora a todo el mundo Sandra Se hace querer Es muy buena con ella Ay, el santo se la adora por la peana La peana es la niña y el santo tú Con perdón Si podría ser su padre Sí, eso te iba a decir Que no sé si te has dado cuenta Que ya está para sopitas y buen vino Lo de sopitas nada, ¿eh? Buen vino, sí Pero no, mujer Sandra no es sino la amiga mayor de tu hija Ya, y quiere ser la amiga pequeña de su tío Uy, la que a mí me la dé No sé, no sé Pero hay algo que no funciona Algo que marcha mal en mi hija Puede que sea su educación Me habré equivocado con ella Como en otra ocasión me equivoqué contigo Bueno, bueno, deja eso ahora Qué mal, educáis los millonarios, Fernando Ahí tienes a Marisol Trabajando sus años Meclada con gente que no es de su condición Y jamás ha hecho el ridículo en ninguna parte ¿Marisol trabaja? Toma, claro, y yo Pero es que no te lo ha dicho nunca Mariluz Pues no será porque no se lo contábamos todo en las cartas Pero si precisamente la pobre criatura Siempre está diciendo que no la escribís Uy, tenía cara dura Y la que no escribe una letra es ella Bueno, bueno, no seas exagerada, mujer Sí Tú sigue observando y no te preocupes Mañana en un descuido durante la fiesta podremos hablar De acuerdo, pero ahora vete Podría extrañarles que no esté arriba Hasta mañana Allá te va ¡Qué brutos! Y tú, niña, no miren más Que eres muy pequeña para esas cosas Vámonos No sé por qué me va runto que aquí hay gato encerrado ¿Ah? Pues eso sí que no Tenemos que organizar nuestro espionaje Pero en serio ¿Y yo que tengo paz, eh? Por lo pronto salid corriendo que subo el tío Fernando ¡Vamos, deprisa! Oye, ¿sabe lo que te digo? Sí Es que este pasillo es más largo que el viaje a río Sí, pues te tienes que ir acostumbrando porque aquí las distancias son larguísimas En cambio a mí yendo contigo se me ha hecho muy corta Ay, mira Bueno, hasta mañana, si Dios quiere Hasta mañana Que sueñes con los angelitos Realmente, muchas gracias Ay, hija, qué susto He descubierto una cosa Pues anda que yo Pasa, pásame el cuarto Para que luego digas que tu madre es una despistada Si ya te decía yo que esa Sandra era el toro del aguardiente ¿Qué sabes? ¿Has cotillado algo? Ay, hija, tu madre es incapaz de esas cosas Me lo han servido en bandeja Tu hermana Mariluz casi no ha recibido ninguna carta nuestra Alguien se las vizlaba ¿Y ese alguien? Ay, hija, pareces boba ¿Quién va a ser? Podría ser su novio ¿Qué novio? El de Sandra, mamá El de Sandra Y te doy un duro si aciertas quienes Esto se va a poner de rechupete ¿Quién va a poner de rechupete? Oye, que soy la otra, ¿eh? Esto hay que arreglarlo Os vais a poner un número en la espalda como los futbolistas O a mí me tienen que cambiar la cara En eso saldría ganando ¡Hala, Tarzán, a lo tuyo! Con las monas Pero, mira, ¿a ti no te recuerda a tu tío? Alguien que vimos en Madrid en la casa de fieras Oye, ¿no será aquel animalito con chepa, verdad? Sí, hija, sí Tu tío está haciendo el camello que es una bendición Bueno, con todos los respetos A mí me recuerda más un oso, ¿eh, mamá? Sí, hija, como aquel que llevaban los gitanos Es que también era de Asturias, como tus tíos Mira, la risa de la hiena No es una hiena, es una bruja Ni tiene embrujados a quien yo me sé ¿Y el desembrujador? ¿Que los desembrujare? ¿Buen desembrujador será? Servidora ¿Qué se le habrá ocurrido a esta chiquilla? No sé, ahora veremos La noche que tú me miraste La noche encantada que yo te miré Las estrellas suspiraban de alegría Y una alegre, y una alegre melodía A tu lado yo escuché A tu lado yo escuché Bósanova en tu mirada Bósanova en tus palabras Bósanova junto a ti Fue bailando Bósanova Fue con esta Bósanova Como yo te conocí Puede ser que me recuerdes Cada día más y más Pues con esta Bósanova Yo he soñado que muy pronto A mi lado volverás La vida nos fue separando Y el uno del otro nos quiso alejar Yo te quiero porque espero todavía Que por cosas, que por cosas de la vida No volvamos a encontrar No volvamos a encontrar Bósanova en tu mirada Bósanova en tus palabras Bósanova junto a ti Fue bailando Bósanova Fue con esta Bósanova Como yo te conocí Como yo te conocí Puede ser que me recuerdes Cada día más y más Pues con esta Bósanova Yo he soñado que muy pronto A mi lado volverás La 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 más y más, pues con esta bosa no vaya soñado que muy pronto a mi lado volverás. ¡Vamos, madre, anímate que es muy fácil, yo te enseño! Y tú, Tito, que es el más tranquilo que la batucada. ¡Ale, vamos! ¿Qué? ¿Te atreves? Yo me atrevo a todo. ¡Vamos allá! Creo que esa niña sospecha algo. ¿Y yo? Vamos a perder 50 millones por una imbécil. Hasta dentro de tres días no llega el dinero. Sí, pero antes tenemos que hacer desaparecer las pruebas de lo otro. Si nos dan tiempo. ¿Qué nos lo darán? ¿Por las buenas o por las malas? ¡Vamos! 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 Está haciendo tonterías. Pero tú no debes reírte, Mariluz. Es tu madre. ¿Pero es que crees que se están burlando de ellas? ¿De quién si no? A la edad de tu madre no se pueden hacer esas bobadas. Es una inconsciente. Tienes razón. No bailes más. Déjalo ya. Se está andiendo de ti. ¡Pero Mariluz! Está ridícula. Mariluz, ¿qué es tu madre? No quiero. Está ridícula. Todo el mundo se ríe de ella. Yo también. ¡Señora! ¡Déjela! Es mi hija y se ha portado mal. ¡A tu habitación! ¡Pero señora! ¡A tu habitación! No puedo permitir que... ¡Cállese, Sandra! Mariluz, abre, que tengo que hablar contigo. No quiero. Déjame en paz. Por favor, no seas tonta que se pasa mucho peor. Y no llores. No estoy llorando. Vamos, rica, no te hagas la valiente porque lo estás pasando fatal. Lo paso como me da la gana. Mariluz, si quieres darme tendrás que abrir. Así nos vamos a pegar muy mal. No quiero pegarme contigo. Tú no tienes la culpa de nada. Y déjame dormir. ¡Mariluz! Tengo que hablarte, niña. Mujer, ponte una señal roja, como los camiones cuando están parados en la oscuridad. Es que tengo que contarte una cosa, ¿sabes? Planean algo gordo contra don Fernando. Dime, dime que me estoy poniendo nerviosa. La bruja y Arturo estaban hablando de millones y de una niña imbécil que debe ser tú. ¿Y qué más? No sé, cerraron la ventana. Tenemos que planear algo rápido para que... ¡Abre, suyo! ¡Copito, a la trinchera! Métete debajo de la cama, vamos, corriendo. Bueno, no sabrá, ya se le pasará. Esta no se ha cerrado con llave. ¿Qué? Uno para ella y otro para esa fierecilla que me has educado tan bien. Para Mariluz y para Marisol. Y puestos a pesar, yo seguiría besando a la familia. ¿Sabes que cuando te sonríes te pareces mucho a tu hermano? ¿Sí? ¿Y sabes otra cosa? Que en lo sinvergüenza que eres no te pareces en nada. Copito, sal de ahí. Voy. Tengo que decirle a mi madre que cuando limpie los cuartos no eche todo debajo de las camas. Mañana empezaremos la batalla. Deseame suerte, porque el primero que va a morir en esta guerra va a ser el tonto de Tony. Duro con él. Necesito la colaboración de mi madre para que mañana se lleve de aquí al tío Fernando. Tenemos que estar solas, sí, sí, solas. Marisol, hija, no comas tanto, que te vas a poner de gorda como tu tío. Sí, no me mires así. Luego en cuanto bailas parece que sales de la sauna. Pero estoy tan gorda. Esta es para reventar, ¿verdad? Te conviene andar, hacer un poco de ejercicio. Deberías conservar la línea. Pues cuando me conociste me decías que tenía muy buena figura. ¡Oh, cuando te conocí! Pero, hijo, la has perdido. Ahora, ¿qué? Si quieres recuperarla. ¿Qué se te ha ocurrido? Que me acompañes a dar una vueltecita por ahí. Tengo ganas de andar. Oye, ¿por qué no me llevas aquella montañita a ver el Cristo de cerca? ¿Sabes que esa montañita está a 700 metros sobre el nivel del mar? Bueno, ¿y eso qué importa? ¿Qué, me llevas? Intentamos ver si encontramos los dos nuestra línea. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Hasta luego, pequeñas. Bueno, hasta luego, si es que podemos volver. Suerte, vista ya, Toni. Voy a nadar un poco hasta que venga Toni. Es un chico Madison. Es un chico bárbaro, es fenomenal. Con el twist, con el Madison, hace suspirar. Baila como nadie. ¡Vuel! No hace nada más. No hace nada más. No hace nada más. Oh, Toni. Oh, Toni. Es el más dinámico, pero no es romántico para enamorar. Al compás de este Madison suele murmurar. Baby, baby, I love you. Pues él no hace nada más. No hace nada más. Con su negro acachadora, a la chica se enamora. Y fumando en su cachimba, puede a la viejita desmayar. Oh, 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 Toni. Oh, Toni. Es un chico Madison. Es un chico bárbaro. Es fenomenal. Con el twist, con el Madison, hace suspirar. Baila como nadie. ¡Vuel! No hace nada más. No hace nada más. Oh, Toni. Oh, Toni. Chabalabalabala, 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 chabalabalabala. Y con Valdez de Madison suele murmurar. Baby, baby, I love you. Pues él no hace nada más. Nada de estudiar. Ni de trabajar. Solo quiere Valdez, 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 oh, Toni, oh, Toni, Toni. ¡Qué graciosa eres! ¿Sí? Voy a arreglarme un poco. Oye, si lo haces porque va a venir tú, Toni, no merece la pena. No te sigas metiendo con él ahora sin música. Pero si yo no me meto con él, es el que se mete siempre conmigo. Será porque nos confunde, claro. Será porras. Oye, rica, ¿qué es eso de que se mete contigo? Toni se mete conmigo, contigo y con la que se presente. Eso es mentira. Él no es así. No, él es peor porque se ha olvidado de que soy tu hermana. Tú misma has dicho que nos confunde. Ya, ya. No te rías. No seas boba. Ese chico colecciona chicas como yo colecciono cromos. Es igual tú que yo con una escoba con faldas. Lo que quieres presumir. Bueno, y todo esto a ti, ¿qué te importa? Me importa todo lo que te importe a ti. Que para eso no es mi hermana. Y además, las mujeres tenemos que hacer un frente común para defendernos de los hombres. Hablas como una persona mayor. Lo que soy, nacientes que tú. Marilú. Bueno, ahí lo tienes. Oye, ¿quieres que te demuestre que es un carota? Anda, anda, métete en el agua. Vamos corriendo. Que no te vea. Por tu valladita, ¿eh? Mariluz. Hola, chata. Bueno, antes de nada, ¿quién eres? Porque ya estoy mosca. Mariluz caricia, Marisol bocetada. No sé qué debo hacer contigo. Qué bobo eres. Eres Mariluz. Pues claro que sí, tonto. Así es como conoces a tu Mariluz, ¿eh? Pues te has equivocado, soy Marisol. Estupendo, tenía ganas de estar contigo. ¿De verdad eres Marisol? Pues has cambiado mucho desde el otro día. Es que no me voy a dar cuenta de que estás estupendo, chico. Que hoy vienes hecho un malombrando. Pero tenemos que tener cuidado, puede venir Mariluz. Yo sé que ella está loquita por ti y le molestaría muchísimo que yo te hiciese caso. No te preocupes que no eres tú sola. Da la casualidad de que a mí me gustas más que ella. No me digas nada que me da vergüenza. Si no sabes lo que voy a decirte. Pero lo adivino. Te conozco y sé que no debo quererte. No tengo derecho. Pero bueno, si yo te quiero a ti, porque tu hermana me gusta, pero tú, no sé, eres mejor. Pero todo eso solo has dicho a ella antes que a mí. Estas cosas hay que decírselas a las chicas para que se animen. No vas a hablarlas de sellos. ¿Cómo se entere mi hermana de que lo vuestro no era amor, sino filatelia? No tiene por qué enterarse. Yo no voy a decir nada. Tony, ¿sabes nadar? Sí. Pues practica. Esta de mi parte. Y conste que yo soy Mariluz. Deja ya de reír, idiota. Mariluz. Mariluz, Mariluz. ¿Dónde estás? Vamos, copito. Abre, Mariluz. No vuélvaselo de anoche. Vamos, niña, no seas cerca. Además, si lo hice fue porque estábamos de acuerdo. Mariluz. Niña, abre. Ven, ven conmigo. Copo, ven. ¿Qué puede ocurrir si intento pasar al cuarto de Mariluz por aquí? Le departiste un brazo hasta matarte. Pues tengo que saltar. Escúcheme bien, copito. Voy a intentar agarrarme a la fachada. Pero no dejes de hablarme. Tengo vértigo. Y si me hablan me distraigo y puedo agarrarme. Ay, estás loca, arme. Pasado hambre. Y con el hambre te sube por las paredes. Vamos, háblame. Pero, ¿y él? Copito, háblame. Érase una vez un negro que se encontró con un montón de nieve. El negro cogió un pedazo y le preguntó. Oye, nieve, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Y qué le dijo la nieve? Quítate la ropa, negro. Y bañate en mí. El negro se remolcó en la nieve. Salió blanco. Y lo hicieron presidente de los Estados Unidos. Gracias, copito. Por la ventana, ¡eh, como los ladrones! ¡Fuera! Niña, sal de ahí. Me necesito una ducha para calmar los nervios. Para calmar los nervios necesitas una buena paliza. ¡Sal! ¡No! ¿O sale eso entre yo? Sí, sí. ¿Que no? Ahora verás. Tienes que escucharme. No quiero. Eres una niña cursiva. Y tú una ordinaria. Estate quieta y óyeme. Si lo oíste fue por convencerte de que estás equivocada en todo. Con Toni, con mamá y con tu amiguita. ¿A mí te vas a meter con Sandra? A esa es a la que tengo más ganas. Pues métete en tus cosas y déjame en paz. Que está bien, ¿no? Ayer me pegó mamá y no tiene derecho. Mamá tiene derecho, eso ya mucho más. Nuestra madre es nuestra madre aunque se vista de indio. Y cierra la ducha que me voy a poner como una sopa. No me da la gana. ¿Tú sabes que mamá te ha estado escribiendo casi todos los días durante años? ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? ¿Lo sabías? No. Pues yo sí. Y mamá también lo sabe. ¿Que me habéis escrito mucho y no recibíais cartas mías? Poquísimas. ¡Mientes! Sí, ¿eh? ¿Y quién mandaba esas cartas? Sandra se encargaba de echarlas. ¿Lo ves ahora, claro? ¿Eh? Y seguramente Arturo es su cómplice porque los he visto demasiado juntos. ¿Y vosotras recibíais el dinero? ¿Qué dinero? El que mandaba el tío Fernando todos los meses. ¡Qué canallas! ¿Que mandaba el tío dinero para nosotras? Creo que unas 15.000 pesetas. ¡15.000 pesetas! Y nosotras vendiendo los muebles para venir a verte. ¿Qué dices? Nada, nada. Porque si te lo dijera te daba el soponcio. Pregúntaselo al tío. Lo ha hecho durante todos estos años. Más vale no decirle nada hasta que lo arreglemos nosotras. Entre las dos es sin que se enteren los mayores. Vamos a servirselo al tío en bandejas. Pero tenemos que conseguir pruebas. Esta noche podremos tenerlas. Esos son los libros de las cuentas. ¿Seguro? Estoy harta de ver a Arturo trabajando sobre ellos. España, familia... ¡Este es! Aquí están los recibos. Pero están firmados. A ver, a ver. Sí, es la letra de mamá. Muy bien imitada, desde luego. ¿Por qué esta mamá no la ha firmado? ¿Por qué lo sabes? Porque recibí. Mamá lo escribe con V. Los sinvergüenzas no conocían la ortografía de nuestra madre. ¿Y ahora qué hacemos? Eso digo yo. Ahora qué hacemos. Porque no son hora de despertar a todos. Pues esconder esto. Y mañana llevarlo a la policía. ¿Esconderlo? ¿Dónde? En cualquier parte. En la chimenea. Ahí no hay quien lo encuentre. Toma, ponlo ahí arriba. ¿Convencida, hermana? Lo que me da rabia es que hayas tenido que venir tú a convencerme y que yo sea tonta. Vamos, no llores. Mañana me convencerás tú de alguna tontería mía. Ahora lo que tienes que hacer es pedirle perdón a mamá. Mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es? Soy yo, mamá. Quiero hablarte. Ahí entra, hija. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, mamá, vengo de hablar con mi hermana y... ¿Qué ha hecho ahora? ¿Habrá aprendido otro idioma para que tampoco la entendamos y dejarnos en ridículo? No, mamá, está arrepentida. Si yo pudiera creer que eso es verdad. Pues créetelo, es de verdad. Claro, si en el fondo tiene que ser tan buena como tú, si lo que ocurre es que esa Sandra nos la ha cambiado. Y no sabe cómo pedirte perdón. Ay, pobrecita mía, estoy segura de que estará pasando un mal rato. Pero lo sabes tú bien, malísimo. No debí dejarle nunca que se separase de nosotras. Me dan ganas de llevarme a la Madrid, darle un par de azotes y enseñarle cómo debe ser una mujer. Aunque se enfade mucho porque yo no sepa decírselo en francés. Tienes la plus bonne mère. Tienes ma chérie. Je t'aime. Je suis un enfant très méchante. Pereja, ¿qué dices? Nada, pero resulta que yo tampoco entiendo el español. Por eso, mamá, ce n'est pas d'español. C'est du français. Pero entonces tú eres... Marino. Tienes razón, mamá. Soy una niña cursi, insoportable. Una cretina, una idiota. Un asco, mamá, un asco. No, hija, no, nada de eso, no. Tú eres un cielo. Y tu madre una despistada que ya no conoce ni a sus hijas. Te quiero, mamá, te quiero. Y estoy deseando irme con vosotras cuanto antes. Ay, gracias, Dios mío. Pero si esto era lo que yo quería oírte desde que llegamos. Y Dios me lo ha concedido. Un beso. Y otro. Y otro. Y mi vida, sí. A tu que quiera. Ay, hija de mi alma. Vámonos, Copito, que ese asunto ya está en el bote. Con lo a gusto que estaba yo llorando. Oye, Copo, ¿podríamos tener algún cómplice en la casa? ¿Y eso qué es? Pues alguien de confianza. Pues Jaime Schofer es buena persona. Sí. Mañana hablaré con él. Será nuestro agente X. La niña. La niña esa. No puede ser otra cosa. Nos la ha jugado bien. Pero es imposible. No ha salido de casa. Luego ese archivador tiene que estar aquí dentro. No sé. Por aquí tampoco está. Ni aquí. Vamos a ver. Ha descubierto los recibos. Y puede estar a punto de decirsele a su tío. No hay otra solución que hacer la callar. No crees que es demasiado pronto. Tenemos que esperar aún dos días para que llegue el dinero. Por 48 horas no renuncia a 50 millones. Hay que hacer la callar. Pero... No te preocupes. Parecerá un accidente. Jaime, debes llamar siempre a la puerta. ¿Va a necesitar el coche la señorita? No lo sé. El señor y su cuñada están de paseo. Pero la señorita Marisol ha pedido el coche. Está bien, Jaime. Gracias. ¿Qué hacen? Están muy nerviosos. Parece como si estuvieran buscando algo. Claro. Copo lo que nos figurábamos. Agállate. ¿Querías algo, Jaime? Nada, nada. Enseguida bajamos. Creo que necesitaré el coche. Bien, señorita. Bien. Bien. Cuidado, no hagáis ruido. Vamos, deprisa, que no tenemos tiempo. Eso te bastará para que convenzas a la policía. Pero a mí no me van a entender. Tienes razón. Iré yo. Y tú te quedarás aquí haciéndote pasar por esta niña cursi que sabe francés. ¿Has entendido? Pues dale, deprisa. La señorita Sandra está a punto de bajar. Jaime, necesito el coche ahora mismo. Sí, señorita Marisol, pero ella lo necesita también. No importa, vamos, deprisa. A la comisaría más próxima, Jaime. Pero, señorita Marisol... Buenos días, Sandra. Buenos días, Mariluz. ¿Y tu hermana? Esto, pues... ¿Qué te pasa? Pregunto por Marisol, que hace un rato estaba aquí con Copo. Sí, yo no las he visto. Esto, se habrá marchado a la playa. Bueno, no importa. Ya volverán cuando quieran. Vamos a dar una vuelta tuya. ¡Marisol, Marisol! Seguro que se fue a la playa. Vamos a buscarla, ¿quieres? Ya volverá. Podemos esperar. Tenemos mucho tiempo. No te preocupes más. Está en buenas manos. Vamos a tomar un refresco y tendremos preparado otro para ella. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Jaime, la comisaría es por otro lado. ¿Dónde vamos? No preguntes más. Y Arturo, ¿no trabaja hoy? Sí, pero no aquí. Creo que ha ido a la ciudad con Jaime. ¿Con Jaime? Siéntate, Mariluz. Suéltame, haces daño. Perdón. No se debe hacer daño a una criatura como tú. O como tu hermana. Ya tenía que estar aquí. Estará curioseando por ahí. Tu hermana es muy curiosa y hay tanto que ver en río. El pan de azúcar, el corcovado, con aquella grandiosa imagen del Cristo. Creo que a Marisol le interesaba verla de cerca. Claro que es muy peligroso, ¿recuerdas? El corcovado. Arturo. Pero no te preocupes por ella. ¿Que no? Pues como sigue aquí voy a arañarte. De nervios, claro. Con qué, abur, que me largo. ¿Qué lenguaje, Mariluz? ¿O es que el miedo te hace perder la educación? Bebe algo y te tranquilizarás. No me da la gana. Voy yo, Mariluz, ¿qué es esa? Si tú hablas con mi Silvia en el bebé. ¿Eh? No sé, sí. Tal vez llueva. En francés. Emporras. Marisol, espera. Espera, ven aquí. Fluja. Espera. Ven aquí. Párenla. Está sujeta a tratamiento médico. Deténganla. Suélteme, es una ladrona. Van a matar a mi hermana. Por Dios, ayúdenme. Van a matar a mi hermana. ¡Es una ladrona! Estos ataques, gracias, señores. Soy su enfermera. Vamos, Marisol, hay que ponerte una inyección. Vamos, Marisol. ¡Un momento! ¿Estás segura? ¡Viva Norteamérica! Mi hermana... Estate tranquila, no llores. Mi hermana se la han llevado al Corcovado. Quieren arrojarla desde allí. Por favor, ayúdeme. Llévenme deprisa. Antes de que sea demasiado tarde. Por favor. Montae, como sea uno de tus trucos, esta vez no la arreglas cantando. Vamos, corriendo. Esta es ayuda americana y lo demás son tonterías. ¡Acelera, tío San! ¿Ves? Vamos, andando. Y sin mirar hacia atrás. Copo, en cuanto me veas, estás al corriendo y pide ayuda. ¿Qué más? ¡Obedece! ¡Espera! Déjala, se va a matar sola. Cuidado con Copito. ¿Qué ha hecho? ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos, corre! Marilu No puedo más No te muevas, agárrate fuerte ¿Qué vas a hacer? Date prisa Pupito, háblame No, no puedo más Háblame, por Dios Estas eran cedas, hermanas Una muy rica y otra muy pobre Una vivía en un palacio Y la otra en una chosa El palacio de la niña rica Era todo de oro Las torres eran piedras preciosas Y los árboles del jardín Eran desvejadas La chistona vivía muy rica En medio del bosque Y los árboles le tapaban la luz del sol Cuando se vio ¡Ya estoy aquí! ¡Hádate prisa! ¡Aguante un poco más! Y malo sangre Y la rica dijo Mira mi sangre Igual que la tuya Y la pobre dijo Puesto que tenemos la misma sangre Es bueno que nos queramos ¡Vamos! ¡Hay que llegar hasta aquí! ¡La mano! ¡Agárrate fuerte! ¡Por la virgen, copito! ¡Háblame! Y una niña negra Que ya no podía más Y que se iba a desmayar Y le temblaban las piernas Miró para arriba Y vio a Jesús Grande, grande Con los brazos extendidos Y le dijo ¡Eh, Jesús! Si tú te hirieras una mano Sondría sangre igual Que la de la niña rica Y la de la pobre Pues ayúdala, Jesús ¡Ayúdala! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! You are the most wonderful girl In the world ¡Que no te oigo nada! You are the most wonderful girl In the world ¡Nada, que no te entiendo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias por ver el video.